Ya no sé qué hacer, señor. Recibo telegramas de todos los países. Estamos quedando como unos idiotas. Tampoco hay más excusas para darle al periodismo. Ya no sé más qué decirle a los muchachos. No sé más nada qué decirle. ¿Filos Milevi? Y no le han mentido. Sanagorio. Señor Filos, el gobierno está haciendo el ridículo ante el mundo entero y usted es el culpable. Sí, en esto es usted el culpable. Así que dejémoslo de situaciones iniguales, por favor. Y saque al presidente de esta caja, sea como sea, ya. Dejémoslo de chiquilinada. ¡Suscríbete!